¡Largaron! El premio BD Roma, segundo turno. Trata de hacer la delantera rápidamente por media cancha, el 9 Pass y Fall. Saca ventaja sobre el 5 Barbiger. Por el lado de la pista corre el 2 Lagrachu. La cuarta colocación abierta viene avanzando el número 4 Sonrié Victoria, descontado de los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo hace por el lado interior el 9 Pass y Fall. Con ventaja sobre el 5 Barbiger que va hacia media cancha. La tercera colocación por fuera para el 4 Sonrié Victoria. Vienen ganando terreno por el lado exterior de la pista. Competidora número 7 Nicolás y están enfrentándose al poste marcatorio de los 500 metros. Siempre como puntera el número 9 Pass y Fall. En su búsqueda abierta lo hace la competidora número 5 Barbiger. Por el lado exterior de la pista corre el 4 Sonrié Victoria. Descuenta terreno rápidamente por el lado exterior el 11 Radian. Por fuera el 13 Artesana Pura y por el lado exterior de la pista lo hace el 1. Visión Rica con su choque desestribado. Enfrenta a los últimos 150 metros de carrera. Abierta al 13 Artesana Pura. Pequeña ventaja sobre el 11 Radian. Pocos metros. Abierta al 13 Artesana Pura. Medio pescueso ventaja sobre el 11 Radian. Y cruzaron el disco.